shhhh Shhhhh Shhhhh Yyyy Que sabe porque... anda ahi lambiandome pues si si me bañe Si si es ¿Eh? Shhhhh yo al mediano y eso que da vengos con él oa te vas a caer Gracias, te nació para el circo. ¡Súper! Ay, a lo mejor le quedó la patita corta.